Intervienes además en un programa de televisión en directo desde aquí, todo nuestro cariño. Es una entrevista, en fin, sin duda buscada, solicitada en este momento. Enseguida hablamos contigo, pero antes quiero recordarles en qué punto estamos en esta investigación, Alfonso. Hablamos con el padre de Yulen cuando la investigación está recibiendo testificales en el tribunal. Vamos a escuchar una de ellas, la más importante diría yo junto a Victoria, y al propio padre de Yulen, al hombre con el que va a hablar ahora mismo Susana, explicarle al juez lo que ocurrió. ¿Cuándo se entera usted de que la finca tiene un pozo? Al llegar a mí David nos dijo que había varios pozos, pero la verdad que yo no sabía ni sabía exactamente dónde estaban ubicados, ni sabía cómo estaban tapados, porque no me fijé a verlos. ¿Y en qué momento le habla de la existencia del pozo, David? Pues en ese momento, cuando estaba enseñando, viendo la finca. ¿Pero la finca se la estaba enseñando a usted? Sí. ¿Le llegó a indicar, David, a usted el lugar concreto en el que estaban los pozos? La ubicación de Zaza no... yo no lo sabía. ¿Usted cuándo ve el pozo por el que cayó Yulen la primera vez? Cuando me... cuando me cerqué a... que iba detrás de él. ¿A usted, David, no le advirtió? Me dijo que estaban tapados. Me dijo lo que es la zona, pero no el... yo no sabía el sitio exacto donde se encontraba. Me cegaba que el pozo estaba bien. Yo no pensaba que el pozo estaba tapado con las... con las piedras. Yo pensaba que estaba como el otro. Yo cuando llegué, cuando vi eso, yo me... yo me quería morir. Vaya, ¿por qué no cabía? José, buenos días. Buenos días. Qué momento, qué trago más duro, ¿no? Tener que declarar y recordar lo que pasó ese día. Pues imagínate. ¿Cómo estás? Porque José Antonio te ha entrevistado recientemente y le contabas que... que os cuesta muchísimo dormir, que apenas coméis. ¿Cómo es tu día a día, el tuyo, el de Vicky? Pues intentando estar arropado por los amigos, familia... Intentar desconectar lo máximo posible, que es muy difícil. Muy difícil, ¿no? ¿Tenéis interés en... en ver por dónde va la investigación, en seguir las noticias, o preferís manteneros... todo ese tema está... nuestra abogada, que estamos ahí para... sobre todo para eso, para estar informados de todo lo que ocurre. José, tú no has querido tener nunca ningún reproche hacia nadie, al revés, todo es agradecimiento, por tu parte, pero entiendo que a medida que van pasando los días, si tú vas recordando esa escena, que lamentablemente te debe estar torturando, te dirás... ¿por qué no me advirtieron más de que el pozo estaba mal tapado, no? Es que intentamos... no machacarlo en la cabeza, porque... Intentas no pensar en eso, me decías. Sí, es que si nos ponemos a dar la vuelta y... a darle vuelta a la cabeza, es un no parar, y un no parar, y un no parar. Y confiamos en la justicia y hasta la jueza, que creo que está para eso. Y si la jueza de momento no tiene pruebas contundentes, nosotros menos y no podemos acusar a nadie. Eso no quita que más adelante, entiendo, José, si la investigación señala que ha habido imprudencias, que ha habido, tal vez, responsables, vosotros emprendáis acciones judiciales, ¿no? Nosotros estamos esperando a la decisión de la jueza. Y para eso está ahí nuestra abogada, para estar informada, y ella es la que nos aconseja y la que... lleva todo este tema, porque nosotros no... no sabemos... José, ¿qué os mantiene en pie? ¿Qué os hace levantaros todas las mañanas de la cama? ¿En qué piensas? ¿A qué te agarras? Pues si por nosotros fuéramos, no nos levantábamos. Pero piensan que tengo dos ángeles cuidándonos, que nos dan fuerza y que siempre han estado, van a estar y estarán orgullosos de nosotros como nosotros de ellos. ¿Te agarras a tus angelitos? Hombre, cuando pensabas que la vida no te pudo hacer más daño, te golpeo otra vez de la manera más... más cruel. Tengo conmigo a José Antonio. Seguro que, José Antonio, quieres aprovechar para saludar y hablar con José. Bueno, yo creo que... que estamos viendo a un padre que está devastado y que... pues como él mismo dice, cada día... no se puede quitar de la mente... pues bueno, incluso su declaración y la declaración de todos los que han tenido que pasar por el juzgado, ¿no? Además, yo me vengo hablando con José casi todos los días y él lo puede... lo puede decir. Y no hay que olvidar que... que aquí hay dos personas, dos... dos vidas humanas que... que cada día intentan luchar, ¿no? Por lo que yo también quería aprovechar pues para... para pedir respeto a todos los compañeros sobre este caso porque vuelvo a repetirlo, además de una causa abierta, judicial que hay y que... pues ahora habrá que esperar los resultados de... de esa autopsia e incluso ver qué es lo que determina la jueza, pero aparte hay dos vidas humanas en juego y dos vidas que intentan luchar cada día por salir de este... de este agujero. Yo quiero aprovechar para preguntarte precisamente por... por Victoria porque a ti, José, sí que te hemos podido hablar, hemos podido escucharte los primeros días de la... de la búsqueda, del rescate del pequeño, pero... a tu mujer prácticamente no, no quiso hablar y... bueno, pues incluso recuerdo que horas antes, ¿no?, de que ya encontrasen a... a tu niño, tú la abrazabas y ella quiso formar parte de una vigilia, pero... pero ni siquiera entonces se vio capaz de... de hablar. Lo ha hecho ahora y además ha declarado con mucha contundencia que si llegas a ver que había un pozo abierto ella se hubiese llevado al niño inmediatamente, o que fuese caminando de esa parcela, ¿no? Seguro. ¿Cómo está ella, José? ¿Cómo está Victoria? Pues... pues estamos igual. Ella apoyándome, yo apoyándola y estando juntos y... con la ayuda de los amigos, los familiares, intentar estar entretenidos. Es importante lo de estar rodeados, amigos, familiares, entretenidos y también es importante, me consta que ella está recibiendo tratamiento psicológico, ¿verdad, José? ¿Tú también? Sí, yo... ella y ella y yo estoy esperando que tenga cita en esta semana. Tienes cita esta semana, es muy importante que vayas a... a esa cita y hay algo que me... que me preocupa, que tú le contaste a... a José Antonio en la entrevista y es que ella no se quiere tomar las pastillas, a ella le han recetado una medicación y ¿por qué no se la quiere tomar? Porque prefiero estar más... más... no sé cómo decirte, más despierta, más... Incluso, José, yo quería apuntar una cosa ahora porque recuerdas que cuando hablamos y se produce esta entrevista tú me dices que ella quiere estar más lúcida hasta que todo esto acabe, ¿no? Porque no quiero... quiere estar pendiente de todo. Pero... pero eso es un error, José, perdóname, no sé yo quién para decírtelo, pero... pero ella lo que tiene que estar es fuerte porque esta es una... tú lo sabes, es una batalla que va a durar tiempo y... y la... química en este caso puede ayudarla y más si se la está recetando un... un médico, ¿no? Yo creo que es muy importante que ella... no rechace ese tratamiento farmacológico, ¿eh? No sé. ¿Cómo... cómo se ha afectado, José, todo el... el proceso judicial, el hecho de... bueno, pues de ver cómo el propietario de la finca presenta un informe de parte diciendo que tal vez tu pequeño murió por una... por un golpe de piqueta por parte del equipo de rescate... Para nosotros muy doloroso. porque no tenemos el informe definitivo de la autopsia. ¿Crees que se han precipitado? Yo... pienso que sí. Nosotros no podemos apoyar una cosa que no... todavía no sabemos el informe definitivo de la autopsia. ¿Te consultó antes de presentar ese informe? No, no. Lo me enteré después, vaya, cuando salió en... y él me lo envió, él me envió y todo... Pero vaya, yo es que... pues lo que más estoy molesto es con... que sé de dónde vienen y es por las filtraciones que está abriendo, que... no me explico como unas declaraciones puedan salir a los dos días de... en los medios y es lo que más molesto estamos. José, perdóname un segundito. A ver, compañeros, la entrevista, José, me cuesta mucho escucharla. Ponérmela por el pinganillo, por favor, porque hay cosas que se me han escapado de lo último que me has dicho. José, dices que lo que te dolió más es enterarte por los medios de ese informe. No, de las filtraciones que está viendo a los medios. ¿A qué te refieres, José? Pues a todas las declaraciones, a todo en general, es que parece que los medios tienen el sumario. ¿Es decir, que te duele que las filtraciones te lleguen a través de los medios y no directamente de tu propia abogada? No, es que sabemos de dónde salen las filtraciones. Sí, pero yo ahí, José, además, no quiero que te aventures y no, lo siento, Susana, pero no puedo porque él se va a aventurar en algo que le podría acarrear alguna. Perjudicar. Perjudicar. A ver, lo que José, porque además acabo de hablar con él y disculpa que te... No, 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 me falta contexto, no sé a qué se refiere. Bueno, pues él a lo que se refiere es que el día que terminan las declaraciones, si no me confundo, Alfonso, y creo que tú me lo puedes así confirmar. He habido declaraciones el 22, el 25 y el 27. La jueza cita todas las partes y le dice perdonar, pero estoy muy disgustada con que se hayan producido tantas filtraciones y si esto sigue ocurriendo yo me voy a ver en la obligación de empezar a expedientar a personas. Entonces los advierte. Vale. Vale, entonces es a lo que José se quiere referir. Vale. Que parece ser que ha habido filtraciones y que, bueno, pues la jueza además ha llamado a advertir a todas las partes implicadas. Vale. Entonces, bueno, pues a eso es a lo que José se quiere referir porque de hecho esta mañana me lo ha apuntado. Yo, José, entiendo, tu malestar con las filtraciones porque debe ser muy doloroso enterarse de según qué cosas a través de los medios pero lamentablemente es tan habitual en todos los casos y es tan difícil de evitar y de perseguir. Lamentablemente, como hemos dicho, yo estoy agradecido del primero al último que estuvo ahí arriba trabajando y dejándose la piel pero lamentablemente ha sido lo que hemos vivido desde el principio que parecía que la información a nosotros nos saltaba. ¿Esa sensación la tuviste tú durante los 13 días que duró el rescate de tu niño? Desde el primer momento hasta el último. ¿Y a qué lo atribuyes? ¿Por qué? ¿Por qué crees que te faltaba información o que no te contaban todo lo que estaba pasando? Porque no nos lo decían. Yo, el informe, como he dicho antes, yo me parece precipitado, no puedo apoyar una cosa sin saber sin tener el informe de la autopsia, pero yo, por ejemplo, no sabía que la piqueta se había utilizado. Ya. Pero es que además nosotros hablamos de informe pero es que ni la jueza lo llama informe, o sea, la jueza llega a decir esto no es un informe. Te refieres al informe de parte, ¿no? Al informe que, bueno, que la defensa de David presenta. De hecho, además, cuando hablas con cualquier abogado te dice que es un informe que está fuera de lugar porque además se están adelantando al resultado definitivo de la autopsia. ahí sí que yo, José, entiendo tu malestar y lo he expresado además públicamente. Yo creo que el propietario de la finca, la pareja de vuestra prima, pues se podía haber esperado a tener el informe definitivo, la autopsia definitiva, ¿no? Porque especular sin tener todas las claves, sin tener esa autopsia definitiva creo que no conduce a nada. Entiendo que forma parte de su estrategia de defensa, que él de alguna manera tiene que buscar argumentos para defenderse, pero no había ninguna necesidad de hacerlo tan pronto, ¿no? Y entiendo, entiendo ahí perfectamente tu malestar. yo no sé si tú eso se lo has se lo has dicho a él abiertamente o has podido hablar con su abogado, ¿se lo has podido expresar? No, no, hace días que lo de vaya, él lo sabe. Lo sabe. Pero porque tú se lo has dicho o porque ya te has encargado de que le llegue. Sí, sí, vaya, de todas maneras, es que es que lo veo que yo no puedo decirte una cosa sin tener pruebas ni... José, podrías aclarar también para... porque a lo largo de estos días se ha especulado mucho y sobre todo después de las declaraciones con que la relación tuya con David es una relación bueno, pues muy buena. Yo me gustaría que se aclarase cuál es la relación actual que existe entre el propietario de la finca y tú. Bueno, la verdad es que ahora mismo llevo tiempo sin hablar con él pero que tampoco es que es que es difícil de explicárselo a la gente una de las que la gente Sí, pero explica, explica el nexo de unión, José, por favor, tuyo con David, o sea, explica quién es la persona realmente que... Los seis primos carnales, efectivamente, o sea, explica eso para que la gente lo entienda. Mi familia es Adriana pero yo con David siempre he tenido también una relación buena. Ya. Pero por lo que cuentas lleváis bastantes días, semanas sin hablar, ¿no, José? Sí, también porque es que a mí me cuesta trabajo ir a ver a mi prima, es lo mismo. A nosotros es que a nosotros está siendo muy difícil. Claro. Claro. Esto te lo tengo que decir a ti, Susana, porque yo evidentemente respeto profundamente el dolor del padre Yuren, faltaría más. Esa entrevista la está viendo mucha gente y una de las personas que la está viendo es el propio David y está absolutamente cercano al dolor del padre Yuren. Solo me pide, solo me pide, Susana, que te diga una cosa y que te la diga a ti. Solo me pide que él no encargó. Ese informe. Ni pidió ningún informe. No, eso está claro, eso está claro. No quería preguntarte a ti, José, pero... No, eso yo lo sé. Por eso. Sí, y lo que yo más estoy es que tampoco quiero... Pero yo tampoco entiendo de ley ni de leyes ni cómo se tiene que defender a una persona. Pero yo, sobre todo, la defensa. Seguro que José y David entienden lo mismo de leyes. Por eso uno pide lo otro. Ya, a ver David, yo no te quiero reprochar nada a ti, pero te lo digo porque sé que también me estás viendo. Pero entiendo que tú te pones en manos profesionales de un abogado y él, bueno, pues considera que hay que hacer este informe, se lo encarga además a su propio hermano que es arquitecto y que, bueno, pues que de alguna manera tiene que buscar otras responsabilidades, ¿no? Entonces es cuando sale lo de la piqueta, cuando se dice que la piqueta tal vez pudo, bueno, pues ser la culpable de un golpe. Entiendo que tú no encargases ese informe y que de alguna manera ha sido cosa de tu defensa, de tu abogado. Pero yo creo que ahí también tú te puedes imponer y en un momento decir, oye, vamos a esperarnos, no nos precipitemos. Pero entiendo lo que me dices porque ninguno de nosotros se ha visto jamás en una situación así y siempre lo que haces es encomendarte a la persona que se supone que sabe lo que hace. Yo no voy a entrar ni en detalles procesales ni en explicaciones jurídicas sobre qué pasa con ese informe teniendo al padre de Yulen al teléfono. Cuando acabes esta entrevista con José Rosselló, que creo que es lo importante, hablaremos de qué ha pasado después de ese informe, pero insisto, David solo quería decir públicamente, señores, es mi abogado, es verdad, yo no he encargado ese informe, es profeso, es una táctica de defensa. Me da la sensación, José, que es una táctica de defensa. Tu reproche es más bien hacia el abogado y no tanto hacia David, por lo que nos estás contando, ¿no? Así es. Yo creo que cualquier persona en la situación de José Rosselló, del padre de Yulen, se puede sentir así, porque además, vuelvo a repetirlo, ni la propia jueza determina que es un informe. No sigas por ahí, José Antonio, porque quiero respetar que está el padre de Yulen al teléfono, pero el informe está dentro de la causa, el informe está dentro de la causa aceptado y lo que la jueza haya dicho ha sido recurrido. Y ahora hablaremos de otra cosa que no quiero hablar delante del padre de Yulen, pero los dos sabéis que los forenses han pedido algo. Pero insisto, no quiero hablar de esto con el padre de Yulen. No lo hagamos, porque esto ya además es tan técnico como doloroso para ti, José, no merece la pena. Pero yo no sé qué es lo que tú querrías trasladar, José, qué es lo que a ti te gustaría que pasase tanto en el proceso judicial como por parte de los medios, porque te noto dolido y además eso lo hemos percibido desde el primer día porque yo creo que, bueno, pues tú estás muy al quite de lo que se dice en las redes sociales, de lo que publica la prensa. Dolido, la única manera que estoy dolido desde que estamos ahí arriba es con el tema de que no teníamos información y que te lo puedo decir a ciencia cierta y en su día lo aclararé que nos tenían engañado. ¿A quién te refieres? ¿A los equipos de rescate? Al que tenía que trasladar la información a nosotros. Que en este caso eran los políticos, entiendo, ¿no? Vuestros interlocutores o quién, ¿con quién hablabas tú, José? Yo hablaba con él, hablaba, los últimos días sí venían casi a diario, pero hablaba con él y con la subdelegada del gobierno. Cuando dices que no te trasladaban toda la información ¿es porque tú crees que tu niño murió en las primeras horas y os mantuvieron viva la esperanza durante 13 días? No. En cosas que pasaban arriba, que nosotros nos enteramos por protección civil. Vale. Y en su día lo aclararé. Vale. Te puedo dejar un detalle que usted sabe a qué hora me enteré y yo que encontraron a mi hijo. ¿Perdona? ¿Has dicho? A la hora que sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Es lo que te está preguntando que si sabes a la hora que a él le informaron de que su hijo ya había salido. No, no, José, no lo sé. A mí me lo dijeron a la 1 y 25 de la mañana. Sí. ¿Me consta que lo encontraron antes de las 10 de la noche? Ya. ¿Y no entiendes que durante casi 4 horas a la familia no se les informó? Yo entiendo que tengan que hacerle todas. Yo lo pido que le hagan todas las pruebas que él tenga que hacerle. Pero no lo pueden decir. Ya. José, yo antes de terminar con esta entrevista sí que te pediría, por favor, para que la gente que está viendo desde casa y está escuchando entiendan parte del dolor que tiene porque no se puede entender yo creo todo. Pero sobre todo con el hecho de lo que ocurre con ese camión que trae una máquina sueca. Porque me parece un dato importantísimo y durísimo. De verdad. La empresa, ¿te refieres a la empresa sueca? La empresa sueca que viene y que no puede empezar a hacer su trabajo en cuanto a la vida. Pero la empresa que reclamaba el alcalde, ¿no? Además de Totalán. Sí. La empresa sueca la que rescataron a los mineros en Chile no los dejaban de subir. Y nosotros nos sentemos en mitad de la carretera para que ellos no se fueran porque en cinco minutos nos dijeron más que en dos días. ¿Y quién no dejaba subir a esa empresa sueca? Pues los que estarían al mando. Pero uno llamó a alguien, no sé a quién, y dijo que se ponga el que manda aquí y subieron para arriba. Yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de esa empresa sueca fue porque entró en este programa el alcalde de Totalán y nos dijo que había una empresa muy especializada en este tipo de rescates, que él se había puesto en contacto directo con ellos y que quería que llegasen a Málaga lo más pronto posible y que estaba haciendo esas gestiones. Además, en ese momento, recuerdo, además, que se quejaba de que se le había dejado al margen del rescate y yo entendí que ese era un problema, una bronca política, pero tú crees que había, digamos, sustentabilidades en ese momento, ¿no? Hombre, imagínate, imagínate esa imagen. A mí vienen a prestarme ayuda a una cosa que puedo, creo que útil. Ya, ya. Que ellos no venían con el afán que nos lo dijeron a nosotros, que si ahí arriba hay gente que son mejores que nosotros, lo único que queremos es prestarles nuestras máquinas que son mejores que las que tienen ahí arriba. Sí, porque además hay una persona que a ti, a lo largo de esos dos o tres... A mí me dicen palabras textuales que salen... Es que... Me tienen que desmentir que salen quien quiera. A mí me dicen palabras textuales. Tenemos una máquina que no vale para nada, pero es lo que tenemos. Dios mío, qué impotencia más grande que te digan eso, ¿no? José, yo me imagino que en esta situación tan terrible que has vivido tú has podido presenciar lo mejor del ser humano, ¿eh? Ese trabajo... Segurísimo. Te agradezco. Lo vuelvo a repetir, del primer al último que está ahí arriba trabajando, dejándose la piel. Del primer al último. Que yo nunca he puesto en duda a su fan. Yo sí he protestado algo así por los medios que había desde un principio. Que yo estoy desde el primer al último, desde el primer ingeniero al último, del primer guardia civil al último, del primer bombero al último. De los de protección civil que no están saliendo en ningún lado a través del trabajo que han hecho. El colegio de psicólogos, el pueblo de Totalán, el alcalde de Totalán, apoyo que estamos teniendo de todas partes de España, de Europa, de fuera de Europa. Pero también has visto alguna miseria humana. Seguro, eso siempre pasa. y tú además y tú además eres muy crítico con el papel de algunos políticos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a mí han llegado a decirme que saliera a recibir a los políticos. Si quieren venir, que venga, si no, que cojan el camino y se vayan. Yo no quería ningún político allí, a no ser que fuera para tener medios. ¿Y te pedían una foto? También aprovechaba porque yo cuando intentaba replicar algo siempre me contradecían y cuando venían los políticos me tenían que escuchar. Ya. O sea, tú aprovechas la presencia de los políticos para quejarte abiertamente. Claro. Sabiendo que tal vez ahí tu queja tendría mayor repercusión, ¿no? Mayor eco. Sí. Pues, José, desde aquí todo, todo, todo el cariño, toda la fuerza. Esto es una carrera larga, tú lo sabes. Hay que administrar las energías. Envíale un beso enorme a Victoria. No sé si nos está viendo ahora mismo. Sí, sí. Pues, desde aquí se lo damos. De verdad que a mí me impresionó mucho su declaración y seguramente escuchándola tiene mucha más fuerza de lo que ella misma cree. Pero la va a tener que administrar. Un beso enorme, José. Muchas gracias. Gracias de verdad. A todos. A ti. José María, a todos y a toda la gente que nos apoya. Muchísimas gracias. A ti. A ti por estar ahí. Un beso enorme. Un beso enorme. Adiós. Y hasta pronto. Una llamada durísima, fundamental. Felicidades, José Antonio. Gracias. El padre de Julen ha colgado ya, ¿verdad, compañero? Sí. Pero perdóname que quiero decir una cosa. Yo quiero darle las gracias al padre, a José, por esta entrevista porque os puedo decir que además está viviendo unos días durísimos. Fijaros que yo no he querido ni intervenir en esa despedida de la entrevista porque está viviendo unos días. De hecho, la muerte de Oliver que fue esta semana, el día del padre, que es la semana que viene y fijaros además... Y las declaraciones que han sido... No, no las hay. Quiero hacer... Quiero puntualizar. José no ha querido ver las declaraciones. No quiere y además... Yo me parece una decisión muy acertada por su parte. Está evidentemente su abogada al mando de cualquier decisión que haya que tomar y por supuesto se la consulta antes a José. Pero fijaros, imaginaros ese dato que él nos da sobre esa máquina sueca. Yo creo que... Yo no soy padre, pero vosotros sois padres, muchos. Y imaginaros esos padres sentados en una carretera pidiendo que una máquina no se fuese. José Antonio, yo respeto enormemente a José Rosselló y a Victoria igual que a las lamentablemente centenares de padres de víctimas que he tenido que conocer en toda mi carrera. Pero no me voy a atrever nunca, nunca, jamás a desde el dolor de un padre juzgar la decisión de un operativo como el que... Sí, yo tampoco me atrevo. Yo creo que nadie... Yo creo... No, no, escúchame, José Antonio, escúchame. Si alguien decidió que ese camión no subiera, ¿sabes cuál fue el error? Que el padre de Julian se enterara. Pero si alguien lo decidió, seguramente su motivo tuvo. Y ahora te voy a decir otra cosa. O sea, esta entrevista que insisto es magnífica y te vuelvo a felicitar... Pero perdona, en cuanto a lo que tú has dicho de que no juzgas, yo lo único que quiero y quiero puntualizarlo, José no habla... O sea, igual que tú estás diciendo que bueno, que alguien pues determinaría que no era seguro a José... O que no era el momento. O que no era el momento. Si José no quiere decir eso ni yo tampoco quiero decir eso... Que quería una justificación, ¿no? Efectivamente. Que el alegato que le hacen, que sea un alegato contundente y que tenga información... y que no le digan oye, esta máquina no puede subir aquí porque esto no es una zona segura. Cuando desde el primer momento, perdona, hay coches, hay personas... Antonio, el dolor del padre de Julen, el dolor del padre de Julen es inexcusable. Los conocimientos del padre de una víctima no están basados en su dolor. Es lo único que trato de decir. Y me gustaría puntualizar una cosa más. A ver. Hemos dicho que el dueño de la finca lo estaba viendo. Estaba viendo la entrevista. Vale. Todos, y yo lo entiendo, a todos le ha afectado mucho. Yo recuerdo el titular de el dueño de la finca acusa a los rescatadores de la muerte. Sí. Perfecto. El padre de Julen me está diciendo, disculpa, compañero, que él dice que no juzga a nadie ni muchísimo menos... Nadie está acusando a... Lo que quería era más información. Nadie está acusando a José. Que lo que quería era más información y que sobre todo se lo argumentaran. Se lo argumentaran. Déjame que explique esto que es muy rápido. Venga. El dueño de la finca dice, yo no he encargado ese informe. ¿De acuerdo? Está ahí, está claro. Pero todos decimos, hay un informe que acusa a los rescatadores. Antes de ayer, día 13, los patólogos que tienen que redactar la autopsia definitiva. Los facultativos quieren conocer las características del pozo y las acciones que se realizaron en la extracción y que pudieran haber afectado al cuerpo del menor. Necesitan esta información para explicar las lesiones que presentaba Jule. ¿Están diciendo los patólogos que ellos culpan de algún tipo de lesión a las rabueras de rescate? No. Están diciendo que quieren saber lo que se hizo. Vamos a volver al informe del dueño de la finca. ¿El informe decía que la piqueta mataba al niño? No. El informe decía que por esa piqueta querían interrogar a personas de rescate. Solo lo quería aclarar. Bueno, pues ¿qué ha dicho? Perdona un momento, Susana, porque esto es importante. ¿Y por qué David le dice al padre y eso lo he podido ver yo? Lo he podido ver y lo he podido escuchar. ¿Por qué David le dice al padre que si quiere lo paraliza todo? Esa es una conversación entre David y José que si tú has presenciado tú podrás defender pero yo no porque no lo he presenciado. Claro, es que llama muchísimo la atención. ¿Tú lo has presenciado? ¿Tú lo has presenciado en esa conversación? ¿Tú lo has presenciado? No lo he presenciado pero te he traslado. Un momento. Pero de verdad no discutáis vosotros. Esto se está judicializando y que se resuelva en los juzgados. Pero que es muy importante recalcar que David le dijo a José que si quería paralizaba el informe. Bueno, pues queda dicho y efectivamente David posiblemente también se siente muy incómodo con la deriva que está cogiendo este asunto. Gracias por ver el video.